Nuestra pobreza será vuestro hambre y así reclaman estos tractores sus derechos en la puerta de Alcalá. Ahí está el Valle del Ejército, ahí está, son mi familia. Mi familia, en primera línea, y lo hay del ejército. Muy buenos días, señora. Cuéntenos, ¿por qué está usted aquí rodeada de tantos tractores? Pues para que sepan que somos todos agricultores, que luchan por los derechos de mi nieto, de todos los jóvenes de Extremadura, que el campo le están matando. Y la culpa la tiene el gobierno, e incluso la Unión Europea. Nos está exigiendo cosas que no exigen todos los países. Vienen los marroquíes y ahí no les permiten curar con productos que dicen que son venenosos. Y a nosotros solo con productos ecológicos. No podemos competir con sus precios porque son mucho más caros y nos están arruinando la vida. Creo que debían de darse cuenta que si muere el campo de España, aquí no podemos vivir todos, en la capital. Y nos comeríamos el afuato o las mierdas que nos mandan. ¿Qué tendría que hacer ahora mismo el ministro de Agricultura y sobre todo el presidente del gobierno que hoy ha viajado a Marruecos, por cierto? Claro, hacer trato con ellos que es un sinvergüenza. Y lo digo con estas palabras, lo que no hay que poner. Y mi nombre es Flores, del Valle del Jerte, por si quieren decir algo de mí. Lucho por mi gente, por mi pueblo. Yo ya estoy jubilada y se queda con un montón de dinero mío después de 52 años que he trabajado. No le permito que se sigan leyendo de los estremeños, ni de ningún otro, ni agricultores, ni ganaderos, que nos están arruinando a todos. Va a salir España toda despoblada y todas aquí. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos en Madrid? Dígame usted. Creo que nada, ¿eh? ¿Qué mensaje le lanzaría a todas aquellas personas que no han podido acercarse hasta aquí? A los 70 que nos han dejado allí de trastores, ¿no? Pues que luchen, que no se rindan y que si tenemos que venir aquí y estarnos sentados ahí y no dejarlos entrar, que nos sentemos hasta que nos escuchen y nos reactivan. Y para el sol estar aquí el debate y para transmitir sus exigencias, señora. Muchísimas gracias, que tenga buen día. Gracias. Muchas gracias por vuestro tiempo. Gracias.